En caso de que no se ponga fecha de juicio de fondo contra el exalcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, y otros tres exfuncionarios del ayuntamiento, acusados de cometer irregularidades en el manejo de los fondos, que superan los 400 millones de pesos, antes de febrero del año entrante, los imputados podrían quedar en libertad sin sentencia alguna, según las declaraciones dadas por el exfiscal del Distrito Judicial Duarte, doctor Isidro Martínez Ureña. Tengo para decirle que en el derecho, en el sistema jurídico dominicano, los derechos se adquieren y se pierden en un tiempo determinado. O sea, tú tienes un tiempo para accionar y para reclamar lo que tú dices que es tuyo. Así mismo tiene el sistema de justicia, tiempo establecido en la regla para determinar si tú cometiste o no cometiste los hechos. Es decir, tú no puedes durar, salvo que no sean los delitos de lesa humanidad que no prescriben, porque hay delitos en el Código Procesal Penal, por ejemplo, que no prescriben, pero en el caso de todos los delitos que prescriben, el Código Procesal Penal, para en el 2014, cuando se instrumentó ese pediente en contra del ingeniero Félix Rodríguez, establecía duración tres años, que comienzan desde el mismo día que el Ministerio Público lleva a un ciudadano al juez para que le conozca medidas. Entonces, si se cumplen tres años y no se conocen, se extinguió la acción y, por lo tanto, no podrán procesarlo. ¿A quién no le conviene? No le conviene a él mismo Félix Rodríguez, no le conviene. ¿Por qué? Ah, porque hay una parte importante de la población que tiene la percepción de que él cometió el delito. NTN, Joanny Cordero.